Para obtener un cultivar de trigo se necesitan 6, 7, 8 o 9 años para obtener un cultivar que se adapte a una zona agroecológica. Los mejoradores estamos permanentemente trabajando para ser más eficientes y acortar ese periodo. Una de las técnicas utilizadas es esta técnica de cruzamientos amplios y para ello estamos desarrollando una técnica que se adapte a obtener rápidamente estos cultivos de trigo. Lo primero que hay que hacer es sincronizar las floraciones tanto del maíz como del trigo. Una vez que sincronizamos las floraciones hay que castrar las espigas de trigo y lo que tenemos que hacer es retirar las anteras de cada espiguilla de trigo. Una vez que está castrada se tapa con un sobre y esta espiga entre las 24 y 48 horas es polinizada manualmente con polen de maíz. A los 15 o 20 días lo que tenemos que hacer es que ese embrión es muy débil entonces tenemos que rescatarlo. Se retira el embrión dentro de su cariose y se pone en un medio de cultivo rico, se llama medio MS, en un tubo de ensayo. Ese embrión va a crecer in vitro en condiciones también controladas entre 5 y 10 días en oscuridad y luego será transferido a luz. El periodo de luz una vez que llegue a dos o tres hojas es trasplantado a macetas con tierra fértil. Esta planta tiene la mitad del material genético del trigo porque fue polinizada por maíz entonces tenemos que duplicarla mediante la aplicación de un químico que se llama colchicina para lograr que todo el material genético esté por dos, o sea pase de ser haploide a doble haploide. ¡Gracias!